De bendición en bendición No existe más temor Porque mi vida es restaurador Quiero llenar mi vida de tu aroma Disfrutar de la corona Que me habré ganado yo Quiero llenar mi vida de tu aroma Disfrutar de la corona Que me habré ganado yo Quiero vivir bajo tu unción Que se respire en mí tu amor Y agradarte A ser tu voluntad y yo Quiero vivir bajo tu unción Que tu perfume sea mi honor, tu humildad Mi ambición A ser tu voluntad quiero yo De bendición en bendición Así él lo prometió Para aquel que le fue fiel De bendición en bendición Y ya no existe más temor Y ya no existe más temor A ser tu voluntad y yo Quiero vivir en tu presencia Disfrutar de la pureza Que me habré ganado yo Quiero vivir bajo tu unción Que se respire en mí tu amor Y agradarte A ser tu voluntad y yo Quiero vivir bajo tu unción Que tu perfume sea mi olor, tu humildad Mi ambición A ser tu voluntad quiero yo Quiero vivir bajo tu unción Quiero vivir bajo tu unción Que tu perfume sea mi olor, tu humildad Mi ambición A ser tu voluntad quiero yo Que tu perfume sea mi olor, tu humildad Mi ambición A ser tu voluntad quiero yo Gracias por ver el video.